Noches románticas, noches de recuerdos, los días 25 y 26 de julio a las 8 de la noche, y que noches, a beneficio de Almenar Otero Foundation, para la adquisición de su entrada, noches románticas, noches de recuerdos, los días 25 y 26 de julio a las 8 de la noche, y que noches, a beneficio de Almenar Otero Foundation, para la adquisición de su entrada, infórmese en el 305-443-1009 o en el teatrotrail.com. Noches románticas, noches de recuerdos, los días 25 y 26 de julio a las 8 de la noche, y que noches, a beneficio de Almenar Otero Foundation, para la adquisición de su entrada, informes en el 305-443-1009 o en el teatrotrail.com.